Si existen quejas entre ustedes, perdónense y ayúdense, así como Cristo los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo, perdonen y ayúdense unos con otros. Hagan ustedes lo mismo, perdonen y ayúdense unos con otros. Y la dirección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, hoy tenemos un programa especial. Y es un programa sobre las palabras que pronunciamos contra nosotros mismos. Es importantísimo, amigos. Yo he estado orando, preguntándole a Dios cómo seguir ayudando. Entonces, muchas veces pronunciamos palabras, yo no sirvo para nada, no prospero, esto no sirve, mi matrimonio se va a acabar. Y amigos, esas palabras tienen mucho poder. Esas palabras quedan escritas. Pero hay alguien que nos ayuda, a quien nos ayuda a borrar, a eliminar. Y es Papá Dios en el nombre poderoso de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Entonces, amigos, luego también vamos a ver, cuando hemos pronunciado palabras hacia otras personas, palabras negativas. Eso está vivo, amigos. Vamos a hacer hoy, con la gracia de Dios y la Santísima Virgen, vamos a lograr desatar todos esos nudos a que Dios rompa todas esas cadenas. Que a veces, pues miren, a veces no nos dejan prosperar, no nos dejan sanar, no nos dejan sonreír. ¿Qué? ¿Qué es lo que sucede? Lo que usted y yo hemos pensado, lo que hemos proclamado, decretado para nosotros mismos y para otras personas. Entonces, amigos, es importantísimo pedirle la ayuda al Espíritu Santo. ¿Usted cómo amaneció, amigo, amiga? ¿Se siente mal? Entonces, por alguna razón, ay, yo no, no, no he hecho palante, no sé qué me pasa. Bueno, amigos, vamos a hacer una cosita. O por otras razones, porque resulta que todo eso crea situaciones difíciles entre las parejas, entre los esposos, entre los hijos, los hermanos, los empleados, entre los hermanos del mismo país, de la misma ciudad y del mundo entero. Esto es universal, amigos. Entonces, vamos a hacer una cosita. Vamos a invitar al Espíritu Santo y vamos también a rezarle a la Santísima Virgen María, una Ave María bien linda. Así que usted no se preocupe, no diga, ay, a mí me ha pasado eso. No, amigos, Dios es maravilloso, Dios es un Padre bueno y Él cada día está buscando la manera de hacernos felices o que disfrutemos de la felicidad que Él ya nos ha regalado. Vamos primero a escuchar un instrumental bonito, amigos, y así vamos y enseguida invitamos al Espíritu Santo. Porque escuchando ese instrumental es como si uno escuchara y viera al Espíritu Santo. Estás en sintonía de Consuelo de los Afligidos Bueno, amigos, cuando una persona habla de fracaso, está expresando su voluntad. Está decidiendo ser un fracasado. Cuando una persona habla de enfermedad, está decidiendo quedar enferma porque está pronunciando las palabras, estoy enferma, estoy enferma. Entonces, amigos, ¿saben qué sucede? Me llamó mucho la atención. Satanás conoce muy bien el principio que se desata cuando se habla negativo, de enfermedad, de pobreza, mal de otras personas o de uno mismo. Porque, ¿qué pasa? Él es muy insistente y Él trata de que la persona siga repitiendo esas palabras. Él es muy insistente y viene con palabras de muerte, de pobreza, de enfermedad. Viene a nuestra mente para tratar de que se pronuncien con nuestros labios. Pues, de esa manera, estaríamos atándonos al fracaso, a la enfermedad, a la pobreza. Entonces, amigos, ¿por qué suceden estas cosas? Porque yo creo que no conocemos la palabra de Dios por falta de conocimiento de la palabra de Dios, por falta de ayuda del Espíritu Santo. No conocemos la gravedad, amigos. Falta de orientación es lo que ha permitido que muchas personas queden atadas a lo que pronuncian para sí mismos o para otros. Pero no nos preocupemos porque Jesús siempre nos da los ejemplos, amigos. Nos viene todo de Jesucristo. Cuando Jesús iba camino a donde Jairo, en el capítulo 5 de San Marcos, cuando Jesús, cuando el Señor Jesús camina a sanar la hija de Jairo, vienen unos mensajeros con una noticia no muy buena para Jairo. Ellos le dijeron, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Ya tu hija murió, ¿para qué lo molestas? Prácticamente estas palabras le estaban diciendo a Jairo que ya no había esperanza, que se olvidara de ver buenos resultados. Sin embargo, fijémonos lo que dice Jesús. Jairo, no temas, tú solamente cree. Esto es muy bueno, amigos, para nosotros hoy. Cuando alguien le diga a usted, no, pero es que esta situación no mejora. Usted escucha a Jesús que le dice, Roberto, no temas, tú solamente cree en mí. No, pero mire, no sé si va a sanar, quién sabe. Escuche a Jesús que le dice su nombre. Marisa, no temas, tú solamente cree en mí. ¿Cuál era el propósito de Jesús al decir esto? Simplemente destruir el efecto negativo en Jairo. Porque vinieron estas personas muy buenas, de muy buena voluntad, y le dijeron, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro, déjalo tranquilo. Pero Jesús escuchó eso. ¿Esas palabras eran positivas o negativas? Negativas. Entonces Jesús se las cambió. Jairo, Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versos 35. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero, Jairo, no temas, tú solamente cree, cree en mí. Entonces, amigos, hay muchas palabras, expresiones que a veces se pronuncian contra, primero, contra nosotros mismos, contra cada uno, amigo. Porque hay momentos, fíjense ustedes, hay ocasiones en que se han pronunciado palabras que a lo mejor usted no quiso decirlas, pero las pronunció. Y esas palabras están realizando el efecto correspondiente. A menos que usted destruya con la ayuda de Jesús ese efecto. Por ejemplo, usted dice, yo no puedo realizar ese trabajo. Aquí usted acaba de atarse a esas palabras de imposibilidad. Pero si usted reacciona y dice, por ejemplo, yo en el nombre poderoso de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la Santísima Virgen, yo voy a hacer esto. ¿Ve? Es maravilloso, amigos. Las expresiones positivas con la fe en Dios. Y a veces pasa algo. O le ha pasado a usted. Si usted es un papá, una mamá, a veces en un momento de disgusto se le puede decir a un hijo, tú eres un bruto. Y hay algo más grave, amigos, que a veces se ha pronunciado. Yo me arrepiento de que hayas nacido. Me arrepiento de que estés en mi casa. Entonces, amigos, ¿qué sucede con esas palabras? Esas palabras están escritas. Esas palabras están causando tristeza, dolor. Una vez, amigos, una señora muy linda le decía a cada momento a su esposo, yo me voy a divorciar de usted. Me voy a separar. Ahora sí lo voy a hacer. Entonces, esto hace bastantico, amigos, yo le pregunté un día, mire, ¿usted por qué le dice eso a su esposo así? Me dijo, ay, no, hermanita Fanny, es para asustarlo, a ver si cambia. Es para asustarlo. Yo le dije, no, usted las está pronunciando y esas palabras se van a hacer realidad. Entonces, amigos, vamos a escuchar. Si quieren, vamos a buscar un momentico. Sopla en mí. Ustedes tranquilos. Ustedes van a ir pensando, amigos. Vamos primero, porque vamos es a orar. Hoy vamos es a orar. ¿Qué palabras ha pronunciado contra usted mismo? Contra usted misma. Y usted ve que esas palabras se están cumpliendo. Usted ve, me estoy deprimiendo. Yo voy a terminar deprimido, deprimida. Usted se está dando cuenta que se están cumpliendo esas palabras. Pero, papá Dios en el nombre poderoso de Jesucristo, con usted, conmigo, porque Él solo nos respeta. Vamos a anular. Así como hizo Jesús aquí, que le dijo a Jairo, tú cree. Tranquilo, Jairo. Tú solamente cree en mí. Y entonces lo que le habían dicho los amigos, pues, quedó anulado. Y la hija de Jairo volvió a tener la vida, la salud y la alegría a toda la familia. Entonces, amigos, eso es lo que vamos a hacer. Pero también, mientras escuchamos esa canción hermosa al Espíritu Santo, usted también va a ir pensando qué palabras pronunció contra su esposo, contra la esposa, contra los hijos, contra la suegra. ¿Entiende? Vamos a hacer eso, amigos. Porque a veces, pues, recibimos la información y hasta nos asustamos. Ay, sí, yo he dicho eso. Vamos a escuchar sopla en mí, orando al Espíritu Santo, y luego oramos nosotros. Y bueno, amigo, hay un ejemplo maravilloso de una persona de oración. Dice que en una oportunidad pronunció unas palabras de enfermedad, dice él, pronuncié unas palabras de enfermedad sobre mi vida, que hasta el sol de hoy no sé por qué las dije. Sin embargo, el efecto de esas palabras cayó sobre mi cuerpo. Entonces, dice que al tercer día, él orando, él se dio cuenta que era un error, amigos, porque es una persona que habla justamente y tiene bastante conocimiento sobre el poder de las palabras. Entonces, pero él se puso a orar, pronuncié estas palabras, pues, ahora vamos a, en el nombre poderoso de Jesucristo, vamos a echar para atrás esas palabras. Dice, y entonces inmediatamente desapareció todo aquello que me estaba afectando. Yo mismo me había atado a ese malestar, pero yo también, en el nombre de Dios y la Virgen, pude quitarme ese malestar. ¿Por qué, amigos? Las palabras. Y aquí tenemos en el Evangelio de San Marcos, amigos, ojalá que ustedes lo lean y lo oren. En el capítulo 5, pero empezando desde el 20, dice que cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, que al ver a Jesús, se echó a sus pies y le rogó mucho, diciéndole, mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella, para que sane y viva. Qué hermosas palabras, amigos. Ven, Jesús. Creía en Jesús, había escuchado hablar de él, se fue a buscarlo. Fijen dónde, fijémonos dónde está la solución. En Dios, amigos, en Dios. Entonces, Jesús, como iba con otras personas, ustedes luego van a leer allí, yo me voy a pasar unos versos. Dice, todavía Jesús seguía mirando a esto. Tu hija ha muerto. Fíjense, llegaron, todavía estaba Jesús hablando cuando llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga, de Jairo, amigos, de este Jairo, que le había dicho Jesús, ven, pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Llegaron ellos y le dijeron, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Fíjense, amigos, todo negativo. Tu hija ha muerto, ¿para qué lo molestas más? Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, qué hermosa es la palabra de Dios, amigos. Jesús, sin hacer caso de lo que acababan de decir, le dijo al jefe de la sinagoga, a Jairo, tú no tengas miedo, tranquilo, tan solo cree. Tú no tengas miedo, cree en mí. Le decimos, Jesús, yo creo en ti, yo confío en ti. Fíjense, amigos, entonces, ¿cómo se arreglan las cosas? Se arreglan. ¿Cómo se arreglan las cosas? Buscando a Jesús. Primero siendo humildes, fíjense que Jairo, con su hija tan malita, se fue a buscar a Jesús. Y le dijo, las palabras tan hermosas, ven a poner tus manos sobre ella, para que sane y viva. Recurrir a Jesús. Claro, tenemos que obedecer a los médicos, lo que nos manden. Qué importante es obedecer. Y luego Jairo escuchó a Jesús. Le hablaron los otros amigos y le dijeron, ya no lo molestes más, tu hija se murió. Él no es que los despreció. Pero escuchó a Jesús, que le dijo, Jesús, tú tranquilo, ten, cree, tú solamente cree. No tengas miedo. Yo no sé si se lo diría al oído, amigos. Entonces, vamos a ver, amigo o amiga, usted qué ha pensado. ¿Qué ha dicho sobre usted mismo? Sobre usted misma. ¿Usted ha traído enfermedad? Fíjese ese ejemplo de esta persona tan linda. Una persona de oración y de conocimiento de palabra de Dios. Y duró enfermo tres días hasta que se dio cuenta y dijo, vamos a arreglar esto. ¿Qué ha pronunciado, amigo o amiga? Usted ha dicho, no voy a tener nada. Nunca tendré paz. Este matrimonio no sirve. Yo siempre estaré así. No prospero. Bueno, vamos a orar, amigos. Padre bueno, Padre celestial, Padre misericordioso, te bendecimos, Señor. Te alabamos, te damos gracias por tu alegría, Señor. Por tu paz, porque tú nos aumentas la fe cuando nos muestras a Jesús, diciendo, ten fe, cree en mí, no tengas miedo. Bendito y alabado seas, Padre celestial, porque tú primero nos das tu palabra, nos muestras tu alegría, tu poder, Señor. Por eso, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, Señor, toma a cada uno de estos hermanos y hermanas. Escucha, Señor, lo que ellos pronunciaron en un momento de disgusto, de tristeza, de desánimo, de duda, de temor, lo que ellos pronunciaron contra ellos mismos. Y cada uno, dígale al Padre, en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo, dígale, Señor, perdóname, porque yo un día dije esto. Perdóname, Señor, dígaselo. Yo no sabía el daño que me estaba causando. No entendía, Señor. Y cada uno escuchando el instrumental un poquito, pídale perdón a Dios y dígale, muéstrele, aun cuando Él sabe, pero para que usted sea humilde, yo también voy a hacer lo mismo. Aquello que pronunció, traiga esas palabras, esas frases, tráigalas a su mente, a su corazón un momento. Amén. Amén. Y ahora dígale al Padre, Dígale a Papá Dios, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, con la ayuda de la Santísima Virgen, yo quiero pedirte hoy, Señor, que anules, que borres para siempre de mi mente, de mi corazón, de mi alma, de mis labios, Esas palabras que un día pronuncié, bórralas, Señor, anúlalas para siempre, Señor, destruye todo el efecto negativo que me han causado, Perdóname, Señor, tú lo puedes todo, yo creo en ti, Señor, yo creo en ti, Señor, tú puedes todo, Señor, Bendito y alabado seas, y vaya sintiendo como usted, con la ayuda de Dios, está sanando, liberándose de ese peso, enderecese, Bendito y alabado seas, Padre Celestial, por cada uno de estos hermanos y hermanas, que por ignorancia, Señor, por desconocimiento, no calcularon, no entendían el poder que tenían esas palabras, Perdónalo, Señor, perdónalo, Señor, perdóname a mí también, Señor, por no conocer el poder de las palabras negativas, Bendito seas, Señor, transforma todo eso negativo en bendiciones, Señor, para cada uno de estos hermanos, Bendito y alabado seas, Señor, bendito y alabado seas, Señor, gracias, Padre Celestial, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, bendito seas, Señor, Ahora, Señor, queremos también pedirte perdón, por aquellas palabras que pronunciamos un día de disgusto, contra el hijo, contra la hija, Y cada uno vaya diciéndole a Papá Dios, escuchando el instrumental, vaya diciéndole lo que usted pronunció, contra su hijo, contra su mamá, contra la abuela, contra el vecino, vaya diciéndole a Dios, Señor, y pídale perdón. ¡Gracias! Padre bueno, Padre celestial, Padre misericordioso, hoy te quiero pedir perdón, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, ante la Santísima Virgen María. Te pido perdón, por estas palabras, que pronuncié en contra, y dígale en contra de quien. Y perdóname, Señor, por los efectos negativos que esas palabras están produciendo en esta hermana, en este hermano, en la esposa, dígaselo, perdóname, Señor. Ten compasión de mí, yo no sabía lo que hacías, Señor. Y quiero decirte, Señor, en este momento, que me ayudes, Señor, con tu poder, en el nombre de Jesús. Quiero anular, dígalo conmigo, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, yo quiero que tú me ayudes a anular, para siempre, de mi mente, de mi corazón, de mi alma, de mis labios, perdóname, 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 Señor, y te pido en el nombre poderoso de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, que en este momento, Señor, tú que lo puedes todo, y eres un Dios de misericordia, restaura, Señor, restaura todo el daño que yo haya causado. Bendice, Señor, y dígale, bendice a mi esposa, a quien usted, o hacia quien usted haya pronunciado esas palabras. Bendice, Señor, restaura, Señor, este hermano, esta hermana. Dale la salud, si la había perdido. Dale la paz, si la había perdido. Dale las provisiones económicas, si las había perdido también, por aquello que yo un día pronuncié. Dale la alegría, Señor, si mis palabras le habían quitado la alegría. Bendito sea, Señor, bendice a estos hermanos y hermanas. Bendícenos a nosotros, Señor, dígaselo. Únenos allí en la familia, Señor. Únenos allí en la urbanización, en el edificio, en el trabajo. Únenos, Señor. Danos esa mirada de misericordia que tú tienes para con nosotros. Regálanos esa mirada para con los demás también. Y bendito seas, Señor. Gracias por todo, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias por este momento, Señor. Creemos en ti. Queremos decirte, como te dijo Jairo aquí en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo. Como tú le dijiste a Jairo en el capítulo 5 del Evangelio de San Marcos. No tengas miedo. Tú solamente cree. Cree. Cree en Dios. Bendito seas, Señor. Y ven, Señor, a poner tus manos. Dígale también eso. Señor, ven a poner tus manos. Sobre mi esposa. Sobre mi esposo. Sobre mi hijo. Sobre mi hija. Sobre mi vecino. Sobre mi hermano, mi hermana. Que vive. Que es de mi propia carne y sangre. Pon tus manos, Señor, sobre ella. Sobre él. Para que viva. Para que sane. Para que prospere, Señor. Y sigue abriendo tu rico tesoro en el cielo. Dígaselo a papá Dios. Sigue abriendo tu rico tesoro en el cielo. Y sigue enviando abundantes bendiciones. Bendiciones sobre todo cuanto estos hermanos. Cuanto mi esposa, dígale. Con todas. Envía abundantes bendiciones. Sobre todo cuanto mi esposa, mi esposo realice. Mi compañero de trabajo. Mi compañero de misión. Todo cuanto realice, Señor. Bendito y alabado. Abre, Señor, los cielos. Y derrama abundantes bendiciones. Sobre cada familia, Señor. Sobre cada familia, Señor. Sobre cada entidad. Sobre cada estado de nuestro país, Venezuela. Sobre toda Venezuela. Y sobre el mundo entero. Bendito y alabado seas, Señor. bendito seas gracias Señor creemos en ti Señor creemos en ti creemos que tú lo puedes todo y ahora Jesús bueno con tu sangre preciosa cubre y sella Señor nuestra mente para que nunca volvamos a pensar nada negativo de nosotros ni de los demás cubre y sella nuestros labios para que nunca más vuelvan a salir palabras negativas ni de desánimo de enfermedad hacia nosotros ni hacia otras personas cubre y sella nuestro corazón para que de él salga con tu preciosa sangre Jesús para que de él solo salgan deseos buenos que se transformen en acciones buenas y santas para el bien de nosotros mismos y de los demás bendito y alabado seas Señor hoy y para siempre amén 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 y amén y ahora le vamos a rezar una ave maría a la santísima virgen para terminar porque esa reina es la madre de Jesús y ella nos ha llevado a esta oración y está contenta porque que quiere una mamá que todos estemos unidos con esta alegría le decimos a la santísima virgen Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén y amén con esta alegría amigos nos despedimos estamos en radio una actividad 101.7 bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén y que Dios y la Virgen nos bendigan a todos vamos a escuchar un instrumental alegre